No recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Inicié al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Ay, 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 ay Te quiero tal y como eres, con todos tus pretextos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero por el niño que hay en ti Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor, que es solo una razón Te quiero, y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris De mi habitación, y sueño contener tu corazón Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así mi amor, será porque me extrañas Recuerda tal vez, las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos has quedado Y hoy nada por mí Te has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola La vida es así amor, y te ha dejado sola Y hoy lloras por mí Y te has quedado sola La vida es así La vida es así Y te ha dejado sola Muy sola Chicas y chicos Queridos bailarines Simplemente Desde Córdoba Hacia todo el país La banda Dura, 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 dura Coleccionas discos de parchís Y no está permitido que uses En busca de tu libro un corazón Está faltando el nombre de este amor Cierras en tu cuarto a soñar Y lo imaginas en cualquier lugar Por la esquina de tu calle Por la puerta cuando sales Chiquilina, chiquilina El amor te llegará Chiquilina, chiquilina Ocupar este lugar Chiquilina, chiquilina El amor te llegará Chiquilina, chiquilina Ocupar este lugar ¡Sigue! ¡Banda dura!